Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick y con vosotros. En el video de hoy vamos a explicar mis controles de aviones. Los aviones tienen muchos controles y muchos de ellos están configurados de una manera que yo no los entiendo. Gaijin cada vez cambia más los controles, yo tengo los controles que tuvimos en el juego desde que pues existe el juego, desde antes de que cumpla el año el juego. Cosas que añadieron recientemente es algo tipo encender motor, aquí estáis viendo que y estáis oyendo que se enciende el motor, lo enciendo con la I, la I de India. Y hay pijadas, hay cosas que no hacen mucha falta, por ejemplo abrir y cerrar el cockpit, no hace ninguna falta, pero bueno aquí está. Lo tengo en el AL derecho y O. Luego, V, cambiar de vista. Yo creo que V es una tecla bastante intuitiva, fácil de encontrar sin mirar y si necesitas por algún motivo cambiar es fácil. Luego tenemos la luz del interior, ALT L. Bastante también chulo tener esto, si lo necesitas. Y R, mirar alrededor, sin girar lo que es la dirección del avión. Si estamos en tierra no importa, puedes girar sin pulsar nada. Pero en el aire, lo que es la rueda esta, donde miras, ahí va. Y ahora lo vamos viendo, vamos a ir viendo. Flaps. Flaps es algo que tendría que explicar en el aire, pero bueno, vamos a empezar. Los alerones se activan con F por defecto. Yo lo tengo cambiado, en F tengo bengalas. F flares, bastante intuitivo. Flaps o están de despegue o están subidos. Porque estoy en tierra y obviamente los flaps que necesito ahora son de despegue. H tenemos freno de aire. Pero no se abre porque tengo payloads molesta. Bueno, es igual. Lo abriremos más adelante. Vamos a ir arrancando. Con W subo potencia, con S el abajo. Subo. Con Q y con E pues el timón. Ya lo estáis viendo ahí. Vamos a despegar. Guardamos flaps. Y vamos a activar boosters. Alt B. Esto lo que estaba aquí eran boosters. Para que puedas despegar bien desde un portaaviones. Bueno, ya estamos en el aire. Ahora ya podré abrir el freno de aire. Ahí está. Teníamos los boosters que molestaban. Con H. Con H abro el freno de aire. Ahora que estamos en el aire. Los flaps que se abren son de combate. Combate. Plegados. Combate. Guardados. Esto está muy bien. Esto está hecho. Pues bueno. Está bien pensado. Si está en el aire. Los flaps que se abren son de combate. Vamos a reducir un poco. Os enseñaré. Otra manera de abrir flaps. Ahora vamos a abrir el freno de aire. Qué bonito este A4. Mamma mía. Vamos. Reduce. Me parece que no quiere bajar la velocidad. No lo entiendo. Vale. Ahora. Un comentario rápido sobre la cam. Si miro alrededor. La dirección la cambia. Pero si mantengo R. Igual que con los tanques. Puedo mirar alrededor. Bueno. Y ahora que estamos aquí. Cerca de la pista. Si saco el tren de aterrizaje. Y abro flaps. De. De aterrizaje. Lógico. Flaps guardados. Flaps de aterrizaje. Vamos a guardarlos. Si guardo las ruedas. Las flaps que se abren. Vamos a darle un poco de potencia. De combate. Muy bien. Y como abro yo flaps de aterrizaje. Que son los flaps más agresivos. En combate. Por ejemplo. Ahora me estoy enfrentando con algo que sé que gira bien. Y necesito sacarle el máximo potencial a mis flaps. Así que yo he configurado mis controles. Especiales. Tengo. Las ruedas del mouse. Por ejemplo. Ahora abro horas de combate. Un botón más. Las de despegue. Y un botón más. Las de aterrizaje. Si quiero abrir flaps de aterrizaje. Tengo que sacar las ruedas. O lo puedo hacer así. Y así puedo sacar. Un segundo más de giro. Sin abusar obviamente. Porque pierdo toda la velocidad. Pero si me hace falta. Puedo. Los voy a guardar. Ahora. Subir. Y bajar el morro. Es bastante. También lo tengo fácil. En alt. Tengo para bajar. No cambiar la dirección. Solo baja el morro. Y en shift. Tengo para subir. Solo estoy pulsando shift. Ahora mismo. Lo que hace es subir. Completamente. Y eso está bien. Porque es cómodo. Voy a explicar ahora. Por qué es cómodo. Es cómodo. Porque si yo hago esto. Si yo hago esto. Al final el avión se me va. Y estoy haciendo giros. Un poco raros. A veces me sale bien. A veces me sale mal. Y si estoy mirando alrededor. Y quiero hacer esto. Pues es más difícil. Pero. Lo único que tengo que hacer es. Puedo mirar alrededor. Y. Por ejemplo. Sin dejar. De mirar. Las barquitas estas. Voy a hacer la misma maniobra. La maniobra se está haciendo. Con una tecla. Y yo con otra. Estoy mirando alrededor. Y puedo inspeccionar. Pues. Mira. Ahí hay un enemigo. Mientras tanto. He hecho el loop. Ahora. Creo que está bastante claro. El pilotaje. Ahora el armamento. Para tirar bombas. Y tirar misiles guiados. Tengo la misma tecla. Así que como nunca llevo bombas. Y misiles guiados. A la vez. Ya me sirve. No sé. Qué más me estoy dejando. Supongo que. El timón ya está claro. Puedes hacer así. Puedes jugar con el timón. Haciendo pitch. Y luego. Haciendo giros así. Y. Puedes hacer que te adelanten. Bastante. Buena maniobra. Siempre y cuando. El enemigo no se dé cuenta. Lo que estás intentando. Puedes hacerlo así. Y lo único que falta es. Radar. Radar no tengo aquí. Solo tendría que usar otro avión. Pero bueno. Yo creo que. Las nociones así básicas. Y las que más uso. Son estas. Y. Por ejemplo. Tengo ordenador balístico. Fin. La tecla. La tecla que está encima de las flechas. Tengo también. Misil. Aire. Aire. Encima del tab. Esa tecla que la puedo encontrar. Sin mirar el teclado. Se llama. Supongo. La que está a la izquierda del 1. Encima del tab. Aquí no tengo. Y. Tengo la misma tecla. Para activar el buscador. Y la misma tecla. Para lanzar el misil. Ya sabéis. Que el misil. Solo se lanza. Si está. El lock. Pues encontrado. Así que. Cuando activo. El. El misil. Digamos. Imaginemos que aquí lo activamos. Una vez detectado. El avión. Le doy otra vez. Y el comando. Que es lanzar. Tiene prioridad. Porque como ya está activado. El. Buscador. Ya. Lo siguiente que hace. Es tirar el misil. Lo único. Que no puedes hacer. Es. Desactivar ese lock. Pero a mi no me importa. Se desactiva solo. En cuestión de segundos. Y creo que eso es todo. No sé si me. Me dejo algo. Supongo que ya. He mencionado todo lo que debía. Todo lo que suelo usar yo. Supongo que. Queda claro que. Llorar bombas es con. Con espacio. Y. Ya está. No hay nada más. Si. A alguien. Le falta algún que otro control. Que no sabe cómo se hace. Que lo diga en los comentarios. Pero por esto. Por estos controles míos de aviones. Ya está. Gracias por. Ver este video. Y nos vemos el próximo. Chao. Chao.